hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrarás reseñas de fragancias unboxing y más bueno chicos y chicas si ustedes son amantes de los perfumes los invito a que se queden a ver este vídeo porque sé que será de tu interés vamos a comenzar chicas hoy les traigo un vídeo que no es muy común en mi canal pero les quise traer mis recomendados de este saving event de sephora que te dan un 20 por ciento de descuento un 15 por ciento de descuento o un 10 por ciento de descuento chicas les estaré comentando que para las personas que son rush tienen un 20 por ciento de descuento que empieza del 28 de octubre hasta el 7 de noviembre para las chicas que son viv ellos tienen un 15 por ciento de descuento que empiezan del primero de noviembre al 7 de noviembre para las personas que tienen insider ellos tienen un 10 por ciento de descuento que empieza el 3 de noviembre hasta el 7 de noviembre chicas y para todos los productos de sephora tienen un 30 por ciento de descuento no importando en qué nivel estés entonces yo les traigo mis recomendaciones de fragancias que fragancias puedes aprovechar a comprar en este evento de saving porque te puedes ahorrar bastante dinero ya que en sephora tenemos fragancias muy caras como la casa de kilian como acuadiparma como muchas otras casas de diseñador que te puedes ahorrar un porcentaje de dinero a la hora de comprarlo en estas épocas en estos a en del 28 al 7 de noviembre chicas así que yo les estaré hablando de las fragancias que les recomiendo no les estaré comentando nada de los perfumes pero sólo les estaré dando mis recomendaciones lo que yo te recomiendo que aproveches a comprar en este evento grandísimo que lo hace sephora cada dos años bueno como primera fragancia una de mis fragancias favoritas que no puedes tú dejar de comprar o que te recomiendo que son fragancias que valen la pena son mi coco madmo hacer intenso o ya sea el coco madmo hacer eau de parfum esta versión es un poco más dulce mientras que esta versión es más cítrica ya tú dependiendo de tus gustos escoges qué fragancia quieres comprar pero una de estas dos son de las mejores opciones que puedes adquirir en este descuento que te va a dar sephora dependiendo en qué nivel estés otras dos fragancias que también te recomiendo bastante chicas que es una fragancia que adoro bastante son mis dos favoritas de esta casa y les estoy hablando de kilian les traigo ángel ser de kilian y apple brandy de kilian chicas estas son dos opciones maravillosas que puedes aprovechar a comprar en este descuento que te está dando sephora chicas esta fragancia son totalmente diferentes ya que está en aquí podemos encontrar que es una fragancia más fresca es una fragancia perfecta para el otoño claro que sí donde destaca bastante esa nota de manzana brandy las dos tienen esa nota alicorada pero son totalmente diferentes y son de mis recomendaciones que no puedes dejar de aprovechar en este saving que te va a dar sephora chicas para mí estas son dos opciones que te puedes ahorrar mucho dinero a la hora de comprar estas fragancias porque regularmente estas fragancias no tienen descuento a final de año así que éstas serían dos opciones que te recomiendo que son perfectas para comprar en este saving de sephora otras dos fragancias que también disfruto bastante que son dos amadas de mi colección chicas les estoy hablando de la casa a de cayali chicas y estas son mis dos opciones que te recomiendo el lobby fest cherry y el vainilla 28 perfectas para esta temporada del otoño chicas estas serían mis dos maravillosas opciones que te recomiendo que son perfectas para comprar esta es una vainilla bien cálida y huele delicioso huele a dulcecito huele que te quieres comer y este no se queda atrás esta es una belleza de fragancia estas son cherries cherries este le siento algo un toque de licor no estoy segura si lo tiene pero son como cherries emborrachaditas en este son muy deliciosas la verdad que me encanta bastante y estas son dos opciones maravillosas que puedes aprovechar en este evento de sephora así que estas serían mis dos recomendadas claro si tú estás buscando otra de la casa también puedes aprovechar este evento para comprar las chicas y otra de mis fragancias favoritas que amo 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 a más no poder y también es muy buena y te recomiendo bastante que la pruebes porque es para para hombres pero yo la veo yo la veo perfecta para tanto hombres y mujeres la veo muy unisex y les estoy hablando de jazz club de réplica chicas esta es una fragancia inspirada en un jazz de club es muy cálida es muy especiada aromática así que se me hace una recomendación perfecta si amas amas los perfumes que huelan a navidad que huelan a épocas festivas este sería mi mejor recomendado que no puedes dejar de comprarla en este evento de sephora chicas también te traigo otra de mis de mis fragancias favoritas que yo en este descuento voy a estar comprando solamente un perfume y voy a estar comprando más cuidado de piel cuidado de cabello maquillaje unas cuantas cosas de maquillaje y sobre todo un perfume no quiero comprar tantos perfumes porque estoy interesada en solamente uno y les estoy hablando de libre el libre intense y el que voy a comprar es el libre le parfum así que esta es una recomendada perfecta es un recomendado perfecto para comprar en esta en este evento de sephora yo voy a estar adquiriendo el libre le parfum y si les interesa ver el hall o un hall de todo lo que yo voy a estar comprando déjenmelo en los comentarios que me gustaría compartir qué es lo que yo voy a estar comprando en este evento de sephora así que esta sería un recomendado que puedes adquirir con facilidad y tendrás un buen descuento así que esta es una fragancia bellísima dulce deliciosa la banda tiene la banda es una fragancia bellísima chicas así que esta es mi recomendación de esta casa de y san loran libre intenso otra de mis fragancias que también creo que es un excelente recomendado para comprar en este evento es el burberry elixir de burberry chicas esta es una belleza de fragancias frutos rojos hay chicas eso lo más delicioso que he probado este año perfecta perfecta para esta temporada así que este sería otro de mis recomendados para comprar en este evento también no se puede quedar afuera el mis dior el nuevo mis dior chicas al principio me decepcionó mucho no les voy a mentir pero ahora pero he visto que es una fragancia que vale la pena es una fragancia muy femenina una fragancia que se me hace muy pero muy versátil delicada femenina una fragancia que puedes y tienes que aprovechar a comprarlo ya que dependiendo de qué nivel estés puedes tener el 20 el 15 o el 10 por ciento de descuento esta sería otra de mis fragancias que recomiendo bastante que compres ya que se me hace una fragancia que vale la pena como las otras así que todas estas fragancias que les estoy mencionando el día de hoy se me hacen que valen la pena el mil por siento porque son fragancias muy pero muy buenas otra de mis fragancias que también también este te recomiendo y que se me hace perfecta para esta temporada es valentino boche viva intense esta fragancia se me hace perfecta para esta temporada del otoño y el invierno ya que es una versión más cálida del boche viva eau de parfum más dulcecita mientras que la otra viene siendo muy cítrica esta viene siendo más dulce más cálida deliciosa la verdad que huele muy rico y creo que esta es una fragancia que te puedo recomendar que puedes aprovechar a comprarla en este evento de sefora otra de mis de mis compras que no puede faltar y les estoy hablando de la línea de sol de janeiro todas las bombón cream yo tengo la bella flor que esta me encanta bastante no voy a estarme comprando otra de estas porque está recién la compré porque tuve mi cupón de 100 dólares o otra otro tip que les puedo dar es que a la hora de tu tener 2500 puntos te dan ellos una tarjeta de 100 dólares chicas donde tú puedes comprar lo que tú quieras ahí en sefora y es la verdad que vale la pena yo logro juntar mis 2500 puntos cuando hace fuera tiene las promociones del 4x que es el 4x el 4x es de que si tú compras una crema que te vale 40 dólares a la hora de tu pagar y pones ese cupón te lo vale por cuatro veces si vale 40 se te hacen 160 puntos así que vale bastante y te hace llegar más rápido a los 2500 puntos y así puedes obtener tu tarjeta de 100 dólares de sefora chicas así que yo me estuve comprando mis cremitas de sol de janeiro que son mis favoritas esta es bella flor esta es la bright cream como la iluminada crema esta es la de coco cabana que también me encanta bastante chicas pero ahorita en este en esta temporada sol de janeiro saca una edición limitada de la bombón cream original saca una de tamaño grande que te trae el valor de 80 dólares y yo siempre aprovecho para este descuento a adquirirla porque me ahorro el 20% de descuento y todavía si me llevo una crema de edición limitada que me viene saliendo como alrededor de 65 dólares la más grande chicas ya les estaré contando qué es lo que voy a estar comprando para esta para este evento de sefora y otra de las fragancias que también te recomiendo bastante que si tú quieres probar una fragancia dulce dulce de esas a picamuela te recomiendo que compres o si amas tú los body miss de sol de janeiro puedes adquirir cheiros a 62 en este descuento así que es uno de mis recomendados también que también puedes adquirir para que también aproveches este evento de de saving de ahorros chicas para que tú te puedas ahorrar unos cuantos dólares este también sería un recomendado que puedes aprovechar a comprarlo y huele delicioso en este evento de sefora bueno chicas estas serían mis recomendaciones que les estoy dando de perfumes y estas cremas si ustedes son amantes de las fragancias no no pero no se pueden quedar sin comprarse su perfume en este evento especial que sefora lo lanza dos veces al año lo hace en primavera y lo hace en otoño así que aprovechen estos descuentos y si ustedes les interesa o quisieran ver qué es lo que yo voy a estar comprando déjenme en los comentarios que yo con gusto con gusto les hago un vídeo si ustedes son de las personas que aman ver esos vídeos de lo que compran otras personas como yo que a mí me encanta ver esos vídeos yo también les puedo hacer un videito de qué es cuáles serían mis compras en este evento grande que hace sefora del 20 15 y 10 por ciento de descuento bueno chicas no olviden que dejo mis redes sociales en la cajita de descripción a los grupos a los que participo para que me pasen ahí podemos platicar este hablar más sobre los perfumes tener una plática más amena les agradezco siempre por estar nuevamente aquí conmigo que dios me los bendiga y los quiero mucho nos vemos hasta la próxima bye